Es la lluvia y la alegría, como es mía la ironía de este amor que aún no llegó. Mía, solo mía, la esperanza de este amor que aún no llegó. Acéptalo, Juan Pablo. Perdiste la carrera. Los dos perdieron la carrera. ¿Tenés algo que decir de la señora, Pedro? Señorita. Paso. ¿Qué vas a decir? Si vos nunca competís por nada... Porque nunca le diste una oportunidad. Que yo supiera, nunca le impedí que saliera con mujeres. ¡Cállate, enseguilina! ¡Cállate, por favor! ¡No me callo nada! ¡Y quiero que esta inmunda salga de esta casa! ¡Cállate la mano, señora, que yo no soy ninguna inmunda! ¡Bien limpita! Fíjate cómo me enfrenta, ¿lo oís? ¡Por favor, que salga de esta casa! ¡Por favor! ¡Quiero que se vayan a liar! ¿Quién se va sos vos? ¿Qué estás esperando? Seguro que te va a doler la cabeza. ¡Ándate! ¡Ándate! Esperá, mamá. ¡Esperá! Ven y mía. Tranquila. Tranquila. No los entiendo, este. Principalmente a vos te entiendo. Realmente no sé por qué siempre, pero siempre terminás humillando a la familia. No te metas, por favor. Sí, ¿cómo no me voy a meter? Si yo tengo que ver con esto. Si yo hice lo que vos me pediste pensando que iba a ser un motivo de alegría. Y terminás siempre las reuniones familiares en un torneo de agresiones, de humillaciones. Si no te gusta... Si no me hables más, ya sé lo que tengo que hacer. Exacto. Sí, lo sé, me voy a dar. Claro que me voy. Dios. Séntate, por favor. Séntate. Pero, ¿cómo podés ser tan ingenuo, Ernesto? Lo que tiene en el vientre, esa desgraciada no tiene una gota de sangre, esa morada. ¡Qué desgraciada! ¡Tranquila, por favor! ¡Es suficiente! ¡Tranquila, quedate tranquila! ¡Tenme, por favor! ¡Termínenla, por favor! ¡Suélteme, déjeme que arquear! Tranquila, miña. No, no, yo, si a usted no le pesa mi ausencia, prefiero el cine. ¡Felicidades, señoría! ¡Tranquila! ¡Mejor! Somos menos para cenar y festejar. Juan Pablo, tenías algo que anunciar. ¿Te escuchamos? No, no tengo nada que decir. Solamente que, cuanto más conozco a la gente, más me gustaría tener un perro. ¿Por qué se pelea, mamá? ¿Por qué cada vez que nos reunimos, todo termina en un gran lío? Pregúntale a tu padre. No, te lo estoy preguntando a vos. Si sabes que con él no se puede hablar. Por favor, Lucía, dejame descansar. No me siento bien. Siempre metés la misma excusa. Quiero saber, mamá, qué pasa en esta casa. Por favor, Lucía, no seas impertinente. Te dije que no me siento bien. ¡Excusas! ¡Siempre excusas! ¡Y más excusas! Isaura, haga servir la cena, por favor. Sí, señor. Nelly, sirva la sopa, por favor. Yo no quiero sopa. No, no te la podés perder. En esta casa sirven una sopa exquisita. Sí, pero yo odio la sopa. ¿No le sirve, Nelly? No, señor. Sí, señor Diego, disculpe. ¿Ya? ¿Te dolió el proceso que te hicieron? No. ¿Y te sentís bien? Sí, sí, estoy bien. A mí me gustaría saber el sexo de la criatura ya mismo. ¿Cómo podríamos averiguarlo? Yo prefiero que sea sorpresa, papá. Ay, Analia, por favor, no seas antigua. Con lo que ha crecido la ciencia últimamente, yo concuerdo plenamente con tu padre. Me muero por saber qué será. ¿Qué? Perdón. ¿Qué pasa, mía? Yo necesito ir al baño. Sí, Isaura, acompáñale a la señorita Toilet. Por aquí. Cuando lo sepan, por favor, no me lo digan. Ojalá sea varón. Seguro que será varón. De a mí no me engaña. No tengo ganas de ir al baño, pero quería irme un rato de esa mesa. Bueno, entonces deje de fingir que quiere. ¿Y yo qué creí con esa cara de buena chica que tiene? Yo no. Ahora veo que son arrastradas. Yo los vi juntos. Y ahora él dice que es su nieto. Pero en realidad es su hijo, ¿no es cierto? Es que está grande. Usted está loca. No puede ser, no puede ser. Pero le voy a decir una cosa. No venga a vivir a esta casa porque la va a pasar muy mal. Yo no voy a permitir que ese monstruo que lleva en su vientre le vaya a robar la herencia. ¿Qué pronto volviste, querida? Sí, es que en realidad yo no tengo hambre. Así que me voy. Si me disculpan... Ya mismo te hago que te lleven. No, Ernesto, por favor, yo la llevo. Eso es un buen padre. Te dijiste apenas un piojo y ya el papá se preocupa por él. Sí, pero no es necesario. Yo no puedo tomar un taxi. No, por favor, yo te llevo, en serio. Bueno, buenas noches. Buenas noches, querida. Me acompaño a la sala. Gracias por lo que haces. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te sentís ahora que vas a ser madre? ¿Que vas a tener un hijo? Nos dormimos. Eso es lo que pasó. Nos dormimos. Pensamos que iba a fallarles y el cretino de tu cuñado se salió con la suya. Es increíble, es increíble. Totalmente. Ahora yo no entiendo cómo tu padre se conforma con un nieto que no tiene un solo pelo de Zamorano. Soy un iluso, un tarado. Pero todavía estamos a tiempo, mi amor. Pensá. Cuando tu padre sepa que va a tener un nieto de su sangre, el que nosotros sí podemos darle va a cambiar de idea. Claro. No va a cambiar de idea. ¿Cómo me pude confiar tanto? ¡Soy un gil! Eso es lo que soy, un gil de cuarta. Me dejé agarrar por sorpresa. A propósito, ¿qué era la sorpresa que ibas a anunciar? Nada, nada. ¿No me dejé con un enteo, Juan Pablo? ¿Me quieres dejar en paz, Mariana? ¡Por favor! ¿Será posible, che? Está bien, pero yo solo quiero saber cuándo te vas a mudar a la mansión. Mañana. Bueno, entonces te paso a buscar a si te ayudo con tus cosas. No, de ninguna manera puedo hacerlo solo. Esperá, 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 que quiero decirte una cosita. Me encanta que estés esperando un hijo mío. Nos vemos. Mamita. ¿Qué es eso de mamita? No la voy a aceptar. No tengo por qué hacerlo. Ella va a darnos un nieto. Esa criatura no va a ser tu nieto ni el mío. Mira, querida, no quiero discutir con vos. La muchacha se queda y asunto terminado, ¿eh? O sea que yo no tengo ni voz ni voto. En ese tema, no. No, sos un cínico. Vamos, amorcito. Pasemos una buena noche. Tratá de mantener la boquita cerrada porque tengo mucho sueño. Que sueñes con los angelitos. Y vos que te mueras. ¿Cómo pudiste mentirme tan descaradamente? ¿Qué otra cosa podía hacer? Te desconozco. Vos no eras así. ¿Por qué tuviste que hacer semejante cosa? Yo te juro que no lo puedo creer. Bueno, ahora ya está hecho. Ok. ¿Acaso me vas a desembarazar? Estás enferma, mía. Si papá estuviese vivo. Pero no lo está. Ese es el problema. No lo está. Y pensás que teniendo un nieto de esa basura vas a resucitar a papá. Pero no te das cuenta. Que yo voy a destruir a ese maldito. Él quiere un bebé. Muy bien. Lo va a pagar con sangre. ¿No lo entendés? No. No lo entiendo y no lo voy a entender nunca. Sos vos la que se va a destruir. Es que no importa si con eso vengo a papá. En cambio, ¿vos qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué me querés decir con eso? ¡Mía! Contestame, ¿qué le quisiste decir con eso? Nada, vos sabrás. ¡Vení! ¿Qué se supone que debo hacer? A ver. ¡Matar a ese canalla bueno! ¡Muy bien! Supongamos que voy y le vuelo la cabeza. ¡Que gano! ¡Decime que gano! ¿Vos no tenés sangre en las venas? Tenés agua. ¿Tener sangre significa utilizar a una pobre criatura para velgarte? ¿O vos no caíste en la cuenta que ese bebé es tu hijo? ¡No lo es! ¡Me das lástima! ¡Me das lástima! ¡Muy asco! No te preocupes. Te voy a evitar las náuseas. Mañana me voy de esta casa. Mañana por la mañana me voy. ¿Ya pensaste qué vas a hacer cuando estés en la casa de ese hombre? No. Pero soy muy buena improvisando. Estoy cerca, papá. Muy pronto vas a poder descansar en paz. Disculpame que te lo diga, amiga, pero me parece que esta vez estás metiéndola... No quiero que diga nada. Hoy no tuve un buen día. ¿Y pensás que mañana será mejor? Pensarte. Pensarte. ¿Cómo pensarte? Guapi, tenemos un problema. Estuve con el jefe de promociones. Me tiene podrido ya. Escuchame. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? Pensarte, Egos. Eso pasa. Bueno, ¿y cuál es la novedad? ¿No es la primera vez? No, sí, hoy es la primera vez. ¿Sabés que me iba a casar? ¿Mariana te defraudó? No, no me iba a casar con Mariana. Ah, entonces es definitivo. ¿No te casás con Mariana? Sí, me caso con Mariana. Permiso. Señorita, hay interferencias en la línea. Usted que... Pero oíme, ¿por qué no me explicas? Vos me decís, me caso, pero no me caso. Explícame. Me iba a casar con la loca. Pero está embarazada. No. No, no, viejo. Pero vos sos un... Pero ¿por qué no te cuidás, hermano? Lo nuevo mío no va a ser el hijo. Va a ser un hijo de Mike. Ah. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Lo escupo o le regalo un par de escarpines? Decime, ya, 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 ¿qué hago? ¿Qué pasaste, flaco? ¿Qué pasaste? Muy, 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 muy grave lo que hiciste. Yo te voy a dar un consejito. Borrate, borrate, pira. Porque cuando llegue tu suegro, te va a pegar una patada que vas a volar. Yo te lo dije, hermanito, ¿eh? Te lo dije. Preparate vos, Goyo, porque dentro de ocho meses y medio, la patada te la voy a dar yo a vos. Uy, uy, qué miedo. ¿Por qué me dijiste esto? ¿No ves que ahora no voy a poder dormir? ¿Qué hago? Tomo pastilla. ¿Qué hago? Mariana, soy Mike. Llamé para que me felicites. Ayer te fuiste sin hacerlo. ¿Algún problema? Sabes muy bien lo que me pasa. Me arruinaste la vida, Manuel. ¿Qué? ¿Yo? Le hiciste un hijo a tu sobrina, ¿no? No, yo no le hago, hijos. A la gente no... No, ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que... Vos estás sintiendo que no habrá limusín, te quedás sin el champagne para bañarte. ¿Y eso a vos te divierte? No. Sí. Bueno, no. En realidad lo que me preocupa es verte así, porque vos te vas a casar con Juan Pablo, ¿verdad? Sí, pero la empresa la va a manejar más. Bueno, mitad de la empresa, Marianita. La otra mitad queda. Y Juan Pablo tiene muchas condiciones para pelear por la otra mitad. Lo que yo no entiendo es que... ¿Qué hay del amor? Vos lo querés a él. Lo querés para vos. Bueno, lo tenés a Juan Pablo. Cada uno tiene... lo que quiere. Cada uno tiene lo que quiere. ¿Sabes? Este es tu dormitorio. ¿Te gusta? Sí, sí, señor. ¿Sos feliz? Sí, sí. ¿Puedo darte un abrazo? Que sea muy feliz. Bienvenida a esta casa. Isaura. ¡Isaura! 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 ¡No! ¡Isaura la llamé! ¡Isaura! ¡Va en el baño! ¿Cómo en el baño? Sí, a veces va al baño. Yo le dije que es una mala costumbre. ¡Cállese de una vez! Sí, me callo. Siempre me callo. ¿Ve ese monstruo que está ahí? ¿Lo ve o no lo ve? ¿Y por qué no me contesta? ¿Por qué me ordenó que me callen? ¿En qué quedamos? ¡Pero usted es una idiota! Sí, señora. ¿Qué hace ese aparato ahí? No sé. ¿No es un adorno que usted puso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted está loca? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a poner esa cosa tan ordinaria en el medio de mi living? Pero, por favor, tínalo a la calle, que se lo lleve el basurero y sáquelo de mi vista porque se me revuelve el estómago de su roberto. Ya, ya te lo saco, ¿eh? ¡Ay, cómo tardó en el baño! Tiene que estar más rapidita, ¿eh? ¡Eli, cállese! No, es que yo tendría que darme un estómulo. Pero como no lo soy, le aviso que la señora la está buscando. ¡Isaura! 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 ¿Qué haces? ¡Es perfecto ahí! ¡Ay, no sé! ¡Echa la bucada inmediatamente! ¡No lo sé, yaura! Tengo venir que tirar eso a la basura y me desobedeció. ¡Ay, Dios mío, cómo está el servicio doméstico a mi vida! ¡Dios mío! ¡Denny! ¡Venga inmediatamente! ¡Oh, qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Denny! ¿A usted le habían dado la orden de tirar eso a la calle? ¡Yo lo taqué! ¡Ah, sí, claro! Y volvió caminando. ¡Te lo juro por la viejita de los james! ¡Mentirosa! ¡Está despedida! ¿Es qué? ¡Está despedida a la calle! No tenés nada de qué preocuparte. En esta casa vas a estar muy bien atendida. Quiero un embarazo feliz y tranquilo. ¿Está bien? ¿Qué te lo dices? Lo ordeno. Ahora pasamos a la biblioteca, así firmás el contrato. ¡Isaura! ¿Qué haces? ¡Ay, Esaura! ¡Ay, esaura! Creo que esta casa no me quieren. Aquí al final pones una firlita. Acá. Ah, mi papá, digo, mi mamá, me enseñó que yo no puedo firmar nada si antes no lo leo. Así que primero lo leo y después lo firmo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Yo le quería una orden y no la cumplieron. ¿Qué orden? Yo le quería que sacaran esa cosa horrible de acá y no lo hicieron. ¡Un momentito! Esa cosa horrible es mía. ¡Ah! Vamos, boñado. ¡No! No hagas ningún esfuerzo. Yo lo leo. ¿Dónde lo querés? ¡Ahí! ¡Ahí se le cayó la zapatichita. ¿Dónde lo querés? ¡Ahí mismo! ¿Acá? ¿Acá? ¡No! ¡No quiero esa cosa horrible en mi sala! ¡Ay! No se preocupe, era un chiste. ¿Él lo puede llevar a mi dormitorio, por favor? Pero sí, mi amor, por favor. Vamos al dormitorio de mí. Pará, 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 pará. Un poquito más lento. Vos me decís que tu cuñado va a tener un hijo con la loca. Y que tu papá lo acepta. Vos no tenés una familia normal. Vos no vivirás en un manicomio y no te diste cuenta, che. Estoy enamorado, voy yo. Estoy enamorado y no sé qué hacer. Eso es lo que yo siempre digo. El amor es fuego. Primero te quema el corazón, después te quema la casa, pero siempre te deja entrar lipes. En la calle y sin documentos. Me voy a vengar. Me voy a vengar. Esta mina no me va, vos. Pero pará, pará, pará un poquito, porque vos no querías entrar en competencia por el nieto. Entonces yo creo que te tenés que relajar un... Pará, pará. Pará porque no entiendo nada. Esperá. Si tu cuñado va a tener un hijo con la loca, ese hijo no sería nieto de tu viejo porque... No, estoy confundido, ¿eh? No entiendo nada. Es una hipócrita. Me voy a vengar, Goyo. Me voy a vengar. De vos hablo. ¿De mí? Me llamaste Cosa Horrible. Yo no fui, fue la estirada esa. No importa. Me dijiste que la Cosa Horrible era tuya, así que por carácter transitivo me dijiste Cosa Horrible. Bueno, está bien, lo dije, ¿y qué? Que no te lo voy a perdonar. Acá le traigo este caldito que le mandó el señor. Gracias. Aquí, aquí nomás, déjelo. Y por favor, llévese esa Cosa Horrible. No, no, por favor, no, no. El muñeco, no. Está bien, pobre está bien, perdón. Ay, usted no me va a creer. Pero ese muñeco está embrujado, se lo juro. Pará, flaco, pará, no caminés tan rápido. ¿Qué vas a hacer? Juan Pablo, su padre todavía no ha llegado y no sé qué hacer con esto. ¿Qué es? Me lo dieron de personal. Piden que se aclare la situación de Mía Olga Vidal. Quieren saber qué puesto va a ocupar. ¿Cómo Mía Olga Vidal? Bueno, esto que lo hagan de nuevo porque no se entiende nada, ¿sí? Mía Olga Vidal. Ah, hola. Ya, ya estoy aquí. Sí, lo veo. Ey, espera. No me acuerdo de tu nombre. Analia. Ah, Analia. Yo estuve pensando que como voy a vivir aquí y llevo esto que es tuyo, bueno, quizá podríamos ser amigas. No, 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 querida, ¿eh? A usted le pagan el trabajito. Así que no busque encontrar amigas en esta casa. Usted es una empleada por no calificarla de otra manera. Ven, querida. ¿Vos está allá? Bueno. ¿Vos está allá? ¿Vos me extrañaste? Sí, claro que te extrañé. ¿Sí? Sí. Pero no querías verme, ni me llamabas. No hablemos de esa hora, pero... Parece bien, parece bien. Disfrutemos un poco esta noche. Ten. Estabas por rendir un parcial, ¿vos? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? Bien, me fue muy bien, sí. ¿Y vos qué? ¿Qué qué? ¿Fidís con ese trabajo? Sí, ya te dije que no pienso desistir. Mi papá me quiere ver quebrado y... Yo no le voy a dar ese gusto. ¿Y tus hermanos sí? ¿A qué te referís? Digo, si tu papá ya consiguió el nieto que quiere. Sí, Laura, mi papá consigue todo lo que se propone. Incluso que mi hermana Analia, que es estéril, tenga un bebé. ¿Cómo es eso? Alquilaron un vientre. Pedro, ¿vos no podés permitir que eso sea adelante? ¿No podés? Por favor, ¿cómo se lo tengo que decir? No me lo diga. Y listo. Pero que usted no puede estar acá, mía, se va a enojar muchísimo. Además, no tiene por qué enterarse. Como me diría, que ni siquiera se lo diga. Vaya que se, se lo ruego. Yo no me voy a mover de acá hasta que usted no me conteste lo que le pregunté. Pero ¿por qué no se lo pregunta directamente a ella? ¿Y usted piensa que me lo va a contestar? Quiero que usted me diga por qué me dijo ella que se llamaba Mía Contreras y en este papel figura como Mía Olga Vidal. Yo no lo sé, no. No le creo. ¿Pero qué es lo que me están encontrando? No, por favor. Perfecto. ¿Cuánto? No, pero ¿qué hace? Eso me ofende, guardia. Eso te amo a la policía. No, no le va a convenir. Para nada llamar a la policía. Porque acá hay un problema de falsa identidad. Usted decide. Si quiere que me vaya, cuénteme la verdad. De lo contrario no me saca de acá ni con una grúa. Yo no, yo no, yo lo único que sé es que... Bueno, ella le dijo Contreras porque le mintió. Ella no quería que se supiera su verdadero apellido. ¿Y cuál es su verdadero apellido? ¿Cuál? ¿Por qué querés conocer mi casa? No entiendo. ¿Por qué insistís? Ya te dije. Es que no tiene sentido, Laura. Quiero conocerla. ¿Puede ser? ¿Me podés llevar, por favor? Está bien, pero primero me vas a decir ¿Por qué querés conocer a esa mujer? ¿Isaura? Sí. ¿Llegó? Sí, por desgracia. ¿Arriba? No abajo. Y está comiendo como una condenada. Señor. Sí. ¿Le puedo decir algo? Por supuesto. Le juro, por la luz que me alumbra, que el hijo que espera a esa mujer no es nieto de su padre. Lo sé. Lo sé, Isabel. Qué linda es usted. No, no hay por qué. Dígame, ¿yo le parezco linda? Sí, claro. Muy linda. Dele, déjeme pelar la manzana. Yo sé la pena. No, no soy manca. Puedo hacerlo yo sola. Ay, bueno. Usted no sabe cómo yo pelo la manzana. En serio, déjeme. ¿Cómo era tu nombre? Nelly. Nelly. No, entonces, ¿sí? No, ya casi, casi estoy terminando. Ah, entonces la que se va a casar es usted. Qué lindo, ¿no? ¿Yo casarme? ¿Por qué? Y si, ¿no ve? La peló todo de una sola tira. ¿Es augurio de casamiento? Yo sé lo que le digo. No. Yo... Ni por asombro usted por casarme. Usted es sobrina del señor, ¿no? No. No lo soy. Yo te decía, ¿no? Como va a vivir acá. Vio que siempre hay alguna sobrina dando vueltas por ahí, que van a un hotel, vio y... Viste. ¿Viste qué? Vio no, viste. ¿Tú te ames? Ah, entonces sos empleada. Ya se te trajeron como mucama de adentro. Ay, vos sí que tenés suerte, ¿eh? Te vi en un cuarto pipí, cucú. Porque lo que pasa es mío, querida. Lo que es raro es que no te hayan hecho poner el uniforme todavía, la señora. No, porque no soy empleada. Ah, entonces me estás mintiendo, sos sobrina. No. Bueno, más si yo te lo cuento. Total, te vas a enterar igual. Vidal. Vidal. Mía. Ol. Vidal. Me engañó. ¿Cómo un hijo del señor Miquel? No sabía que se había divorciado. No, 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 no se divorció. Está muy bien con la esposa. Entonces ya sé, son un matrimonio de a tres. Qué moderno. Como los árabes, ¿no? Ay, esos que andan con muchas mujeres. Y claro, con la pinta del señor Miquel, aunque del carácter, ni te cuento. Ay. Metí la pata. Porque si él es tú, quiero decir. No. Y tú. No, no, él no es nada. Yo no tengo pareja. Yo solo alquiló mi vientre. Ah. Ahora entiendo. Digo, ¿no? ¿Y para qué quiere un vientre solo el señor Miquel? Nada mal de los intestinos. Benavides, Mía, Paula. ¿Nos mintió a todos? Sí, Ernesto. Ya estoy instalado. La verdad, tengo que agradecerle a la oficina que me dio. Es comodísima. Agradezcamelo con trabajo. Y una cosa, Guerra. Esto no es rosario, ¿eh? Hay buitres en cada esquina. No se preocupe. No soy tan ingenuo. Lo sé, pero no confíe. Es un pecado pensar mal de los demás. Pero rara vez es un error. Usted y yo vamos a llevarnos muy bien. Tenemos la misma política de trabajo. La desconfianza es buena con su gira. A propósito. Tengo un problema con un juicio por los derechos de un programa que puse en el aire. Tenía todo cocinado con el juez, pero a último momento di un paso atrás. No sé lo que pasó. Sí, justamente estuve viendo ese expediente. Quédese tranquilo. Voy a ensuciar un poco la cosa para ganar tiempo y vemos cómo lo solucionamos. Perfecto. Dígame una cosa. Ese asunto que usted tenía pendiente, ¿le hizo firmar a la chica esa el contratito? Esta noche, Guerra. Sin falta. Elena, voy a estar en mi oficina. Haceme un... Por favor. Llamar a Rosario y comunícame con el doctor Guerra, por favor. No pasa. El doctor Guerra está en la oficina de su padre. ¿Acá? Vos seguís tirando de la cuerda que en cualquier momento se te corta y caes al precipicio. ¡Juampi! El semental dice que yo me tengo que ocupar de controlar los chivos que se meten en el programa del mediodía. ¿Esto es verdad? Eso es trabajo tuyo, Mike. ¿Viste? Te puse la tapa. Lindo, guacho. Lindo. ¿Tú lo felicitaste? ¿Y por qué te tengo que felicitar? Porque voy a ser papá de media empresa. Media empresa. Mi estimadísimo Juan Pablo. Tanto tiempo. ¿Cómo le va? Muy bien. Parece que ahora sí vamos a poder vernos seguido, ¿verdad? Me enteré que esté instalado aquí. Bueno, bienvenido. Gracias. Para mí es un honor estar en esta empresa. Siéntese, siéntese. Gracias. Me dijo la secretaria que se suicidó en Rosario. ¿De Benavides? Jorge Benavides. Exacto. Jorge Benavides. Jorge Benavides. No te deprimas, mía. ¿Y cómo quiere que esté? ¿Cómo quiere que esté? Lo primero que le pregunta un hombre a una mujer es, ¿sos virgen? ¿Se imagina si me pongo de novia la cara que va a poner el que me toque en suerte? ¿A ver qué cara crees que pondría? Imagínese la escena. Él delante mío, yo diciéndole, tranquilo, tu machismo está intacto. Nunca estuve con un hombre, pero tengo un hijo. Me regala un chaleco de fuerza. Estás exagerando, me parece. ¿Te parece realmente? Sí. Hay hombres que no hacen esa clase de preguntas. Vamos, Doc. No, yo no hice esa pregunta. No es lo mismo, usted no es... Ojo que yo soy muy hombrecito, ¿eh? Quiero decir que usted... Sus intenciones no son esas. ¿Y vos sabés cuáles son mis intenciones, mía? A mí me cae simpática. Bueno, siento ningún rechazo por ella. Aunque apenas las conozco como todos, pero... Bueno, después no sé qué puedo pensar. Yo soy muy sensitiva. Y esa mujer me produce un rechazo espantoso. Quiero que salga de esta casa. Tenés que hacer algo en el día. Mamá, papá la trajo a casa. ¿Yo qué puedo hacer? No sé, no sé. Pero quiero que salga de esta casa, sí o sí. Usted es una excelente persona y yo soy solamente su paciente. Saben, mía, que... Yo me enamoré una sola vez... Y creí que iba a ser la última. ¿Y ahora está enamorado? Sí. No tengo las fantasías de ser el primero. Pero... Tengo... Un sueño. Ser el último. Hola, hermanito. ¿Controlando a tu paciente? No, vine a... Miren, visitaré a amigos. Me parece muy bien. Eh, mía, ¿leíste el contrato que te dejé? Sí, te lo dejé arriba de su escritorio. Entonces, ven. Vamos. ¿Te la robo un momentito? Permítame. Sí. Isaura. Sí. ¿Dónde está la madre María? ¿Qué madre María? Tu experimento, Manuel. Sí, se refiere a la mujer que trajo a sus padres. Es tan amable, por favor. ¿Se puede retirar? Sí, sí. ¿Me querés decir por qué sos tan agresivo con esa chica, vos? Está bien. Son detalles que ya arreglamos, mía. Arreglamos, pero no figuran en el papelito. Y usted dijo, con la firma entre amigos, basta. Así que póngalo en el papelito y yo le firmo. Me gusta que seas desconfiada. Vas a llegar muy lejos a mi lado. Me conformo con llegar a París con mis diseños. Vas a llegar. Vas a llegar de mi mano. No, no, Manuel. Te equivocás. Fiero. Muy, muy, muy fiero. ¿Qué pasa, Juan Pablo? Pasa que... que vos, bueno, en realidad todos nosotros fuimos engañados. No te entiendo. Papá, ¿sabés quién es esta chica? Por supuesto que lo sé. No, no sabés nada. Su verdadero nombre es... Mía Paula Benavides. Es la hija de don Jorge Benavides. ¿Te acuerdas? El tipo que vos hundiste. Ahora pregúntale... ¿Qué es lo que hace acá en esta casa? Dale. Que te lo diga. La hija de don Jorge, ¿verdad? Ay, al dejo.